Hola amigos, aquí está para ayudarles el show de Norma Montiel y sus invitados. Tú eres la migra, la policía de California hasta el estado de Texas. Pero tus leyes no me sirven para comer, que me detenga eso no se va a poder. Sin embargo, escuche usted el caso y quizás usted también pueda arreglar su residencia permanente con este proceso. El señor Ricardo de Alba, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Entonces, me dices que tú habías pedido asilo político, se te niega el asilo político, entonces ¿qué vas a hacer? Este, bueno, se llega la negación y tú sabes, hay un papeleo y entonces es cuando yo me pongo en contacto con el abogado y se llama Torres. Muy bien. Perdón, perdón. Y este, pues ahí fue cuando se comienza todo el proceso. Usualmente los hijos tienen que tener 21 años, tienen que ser mayores de edad para pedir a los padres. Exactamente. En tu caso, tu niño tenía cuántos años. En ese entonces él tenía, estamos hablando del 2009, él tenía nueve años. Nueve años. Entonces, el abogado Isayas Torres te dice, hay quizás una posibilidad. ¿Cuál es esta posibilidad? Bueno, mi hijo tiene una condición que es autismo y debido a eso fue una manera en la cual se pudo canalizar el proceso para arreglarlo. Exactamente. Entonces, si hay un caso, si nos está viendo usted esta noche, usted tiene un hijo nacido en Estados Unidos y tienen por lo menos 10 años de vivir aquí y sufre una condición como autismo u otras condiciones, ¿podrían darse...? Hasta cierto, tiene que ser, hasta donde yo lo sé, tiene que ser un caso extremo, ¿verdad? Exactamente. Pero tú investigabas, o sea, tú no te quedaste con los padres, tú estabas investigando. Yo estuve tocando puertas y me decían que tenía que esperarme a que mi hijo tuviera 21 años, pero pues yo veía que, vamos, o sea, no es un niño normal, es un niño que tiene una condición y desgraciadamente en nuestros países, si se llegase a dar la situación de que yo me regresara por cualquier, que te deportaran, etcétera, etcétera, o que tú decidieras irte, Pues, este, en nuestros países el sistema no está tan avanzado como está en este país, exactamente. Y quizá es nada más para ciertos grupos, cierto nivel. Claro, o sea, sí hay los programas, pero tienes que tener un nivel, sí, económico un poquito alto para que, pues para que haya, este, para que puedas más o menos estarse a la par a como está aquí. Entonces, se convenció al juez y se te otorga la residencia permanente. Exactamente, bueno, fue un proceso, este, fue un proceso de investigación por parte del abogado y de su equipo. La verdad, yo, yo, ahí sí, este, desde el primer momento, él me, 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 me mostró, este, unas, unas cosas que él encontró en la internet. Yo me puse en, en contacto con mi gente allá en México, con mis hermanos y ver la manera de recabar, este. Información. Exactamente. Para presentar el caso. Exacto, exacto. O sea, fue un, fue, sí, fue un, un, un proceso, pues un poco, no muy extenso, fueron nueve meses. En nueve meses cambió tu vida. Exactamente, exactamente. Sí, fue algo que. ¿Qué le dirías a las personas que nos están viendo esta noche, que quizá tienen hijos con autismo, con síndrome de Down o con otras condiciones y que tienen miedo de buscar la ayuda? Pues, este. ¿Y por qué confiar en Isaías Torres? Pues, principalmente eso, ¿verdad? Que no tengan miedo, ¿verdad? Este, a pesar de que, de que estamos aquí en, y nuestra situación es, este, no, que no hay papeles y eso, las leyes aún nos amparan. O sea, sí hay un amparo, ¿verdad? Este, no tengan miedo, este, lean, métanse al internet, este, y este, si me preguntan de, era el abogado de Isaías Torres, pues yo lo que les puedo decir es que, desde el, desde el momento en que yo estuve con él, él me dijo, ¿sabes qué? Este, es un caso que puede ser un poco difícil, pero vamos a echarle ganas, vamos a hacer todo lo que se pueda. Y, pues, eso para mí fue un aliento muy grande, ¿verdad? Porque tú estás tocando puertas, este, hay gente que te dice que no se puede, 21 años, ¿verdad? Y él, y él al menos me dio ese cachito de, de esperanza, ¿no? De que dices, bueno, aquí hay alguien que, pues, que le va a echar ganas junto con lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y se logró. Exactamente. Pues, muchísimas gracias a Ricardo de Alba por compartir tu historia, muy amable. Es un gusto, Antonio. Muchas gracias, y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Si quiere ponerse en contacto ya con las oficinas de Isaías Torres, marque ya, 713-624-1040. Y continuamos con más del show de Norma Mundial. Soy el abogado Isaías Torres, certificado como especialista en asuntos de migración, con más de 30 años de experiencia. He litigado con éxito en las Cortes Federales, hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, para proteger y defender los derechos de los inmigrantes y sus familias, porque yo creo que las familias son primero. Déjame ayudarte a resolver tu problema de inmigración o ciudadanía. Llama a mi oficina. Continuamos hablando de inmigración ahora con el abogado Isaías Torres. Vamos a tocar un poco, Isaías, el caso de Ricardo de Alba. Muy interesante este caso. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo que quizá también tienen algún miembro en su familia con una condición. Y esa podría ser una luz de esperanza. ¿Qué les decimos a estas personas? Antonio, este proceso es un proceso de deportación. Entonces, como el caso de Ricardo de Alba, él tuvo que provocar un procedimiento de deportación. Y la manera que lo hizo es que fue y pidió asilo político, que sabemos muy bien, para México casi no se da. Pero él lo hizo para, de esa manera, provocar una negación del Departamento de Migración. Y lo pusieron en un procedimiento de deportación con un juez. Y ahí, con el juez, poder ampararse con lo que se llama cancelación. Con la cancelación. Háblanos un poquito de eso. El niño, en este caso, autista, de solo 10 años. ¿Qué dice la ley? La ley dice que cuando una persona es indispensable a un ciudadano americano, a esa persona se le debe dar una oportunidad de vivir en este país permanente. En este caso, el padre, indispensable a un niño enfermo. Pero también puede ser un pariente, puede ser los padres, pueden ser hijastros, pueden ser un esposo o esposa. Entonces, alguien, un miembro de la familia ciudadano americano o residente, miembro de la familia, que tenga alguna condición, están deshabilitados, están incapacitados de alguna manera y poco fuerte, que entonces el inmigrante se necesita estar en este país. Tiene que permanecer dentro de este núcleo para ayudar al ciudadano americano. Así es. Muy bien. Si usted tiene más preguntas sobre este tipo de casos, 713-624-1040. Vamos a hablar también un poquito acerca de, dijimos, de lo que es el asilo político de México. ¿Se está hablando ya mucho? ¿Ha habido varios casos? Hay varios casos, porque sabemos muy bien las condiciones. La violencia en México está incrementando y se está poniendo más difícil para poder estar en México. Hay casos donde tiene que ser algo, como ya hemos hablado antes, algo extraordinario, arriba de lo normal, que la persona viene huyendo a una persecución. En los casos, digamos, clásicos, los periodistas, personas de la política, personas del gobierno, que están huyendo, una persecución, personas de la religión, ciertas personas que son miembros de un grupo que están persiguidos por su creencia, por su actividad. Muy bien. Personas que ya están dentro del centro de detención y hay mucha gente que nos está viendo, que tiene familiares. ¿Qué se les dice? ¿Qué les podemos decir? No firme nada, obviamente, pero ¿qué tan rápido les puedes ayudar tú a detener? Mira, las personas detenidas en una situación de crisis, porque está la persona ya en cárcel. Tenemos que ser francos y derechos y honestos con los clientes. Hay casos que no tienen posibilidad de fianza y simplemente deben de aceptar y firmar. Hay casos así. Y hay otros casos donde hay una solución, hay una defensa, hay un beneficio, y esos casos se deben de litigar, se deben de pelear hasta el último momento. Entonces, hay un abogado para poder distinguir a cuál es lo más importante. Así es que si usted tiene algún familiar o algún conocido, algún pariente que está en un centro de detención y necesita asesoría legal, por favor, llame a las oficinas de Isaias Torres, 713-624-1040, y le van a ayudar y le van a ser honestos. Vamos a tocar en la honestidad, la integridad y la confianza que te tienen a ti. ¿Tú tienes ya cuántos años? Para que sepa la gente, nos estamos en un nuevo canal, para que sepan cuántos años tienes ya. Toda una vida, voy por 33 años como abogado, tengo licencia especialista en asuntos de migración, que es otro criterio para los abogados, como los médicos, médicos y especialistas, abogados y especialistas. Entonces, he dedicado toda mi vida, toda mi carrera al tema, la área de migración, porque es lo que yo creo más. Si me estabas diciendo que no te gusta litigar en una corte, es mejor ayudar a las personas frente a un juez de migración. Sí, pues para mí yo he litigado hasta enfrente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en las Cortes Federales para amparar. Entonces, hay casos que en realidad no tienen solución, no hay beneficios y siempre con los clientes es importante hacer derecho. Ser honesto, y es lo que veo que tú haces, ¿verdad? Así es que si le puede ayudar Isaias Torres, le va a decir desde la primera visita. Si su caso no tiene solución o tiene que esperar, se le va a decir, se le va a hablar con honestidad, integridad y confianza. La confianza que usted está buscando en un abogado de inmigración. Gracias Isaias por la información y vamos a hablar de más cosas en el programa de Norma Montiel. Y usted marque ya 713-624-1040 y puede ser la llamada que cambiará su vida. Ya volvemos. Soy el abogado Isaias Torres, certificado como especialista en asuntos de inmigración con más de 30 años de experiencia. He litigado con éxito en las Cortes Federales hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos para proteger y defender los derechos de los inmigrantes y sus familias, porque yo creo que las familias son primero. Déjame ayudarte a resolver tu problema de inmigración o ciudadanía. Llama a mi oficina. Hola, yo soy el abogado Enrique Torres. 599-1551. Yo le ayudaré a usted. Ahora continuamos con nuestro segmento sobre la ley familiar. Muy interesante el segmento y hay muchas personas que tienen muchas preguntas, por supuesto. Pero hoy vamos a tocar tres temas principales. Uno es que el Estado de Texas reconoce los matrimonios del extranjero. ¿Qué es eso? Básicamente, el Estado de Texas reconoce matrimonios de otros países. Mucha gente llega a la oficina y me pregunta, no, pues nosotros nos casamos en Honduras, nos casamos en México, en Nicaragua, en otro país. Y me preguntan, ¿se puede uno divorciar aquí? Sí, claro, porque el Estado de Texas reconoce esa unión, reconoce ese matrimonio y te da el derecho como una persona casada, mientras estás aquí en el Estado por seis meses y en el condado por 90 días. En cualquier condado del Estado de Texas te permiten divorciarte. So, obviamente, sí reconocen. O sea, no tienen que ir a México a divorciarse. Exacto, se pueden divorciar aquí. Muy bien. Si a usted ya se le acabó el amor, si tiene preguntas sobre, ¿verdad?, el divorcio, pues, y es muy triste hablar de eso y hasta suena chistoso, pero en realidad hay personas que ahorita nos están viendo y que no se están ni hablando ni platicando, ¿verdad? Ya están a punto de, ¿dónde tienen que llamar? 713-599-1551 es mi número. 713-599-1551. Ahora, estamos platicando acerca de que hay personas que dejan a sus hijos con un tío, con un familiar y se van y les dejan ahí los niños. En ocasiones me dices que pasan hasta años y ya después regresa la señora o el señor dice, ya dame mis hijos después de tres, cuatro años. ¿Tiene derecho la persona que está cuidando esas criaturas por tanto tiempo? El código familiar dice que una persona que tiene la posesión de una criatura menor de 18 años por seis meses mínimo tiene el derecho dentro de 90 días de tener esa custodia de seis meses. O sea, puede ser durante el periodo de tener la posesión. Pero si se termina la posesión, tienen que archivar dentro de 90 días de esos seis meses o el tiempo más largo. Podría haber sido un año o dos años. Pero sí tienen derechos. La corte les reconoce y les da el derecho de archivar una demanda para pedir derechos sobre esa criatura donde personas que son, vamos a suponer, los papás biológicos o otras personas que tienen derechos sobre esa criatura por otra orden de corte van a tener que pagar manetución y asistir a las personas que están pidiendo los derechos sobre la criatura. O sea, una persona por tener una criatura por seis meses mínimo tiene derechos sobre la criatura en ese estado. Así es que si usted es de las personas que tiene alguna situación similar, si hay, y las hay, y las hay. Hay personas que o abandonaron a sus hijos con un familiar o les dejaron a algún familiar, algún niño. Usted también puede archivar. Si tiene más preguntas, 713-599-1551. Exacto. El otro tema que querías tocar era que es un divorcio de mutuo acuerdo. Usualmente no hay mutuo acuerdo en el divorcio. Siempre es uno del que se quiere divorciar. Pero hay situaciones en que es de mutuo acuerdo. ¿Qué significa esto? Pues un divorcio de mutuo acuerdo básicamente es donde las personas se quieren divorciar porque muere el amor o por cualquier razón. Se quieren separar y entran en un acuerdo acerca de los temas que existen cuando va a ocurrir una división de bienes y también la posesión, custodia, manetución, cuidado médico de los niños, si es que hay niños. Obviamente, si es un divorcio donde no hay niños, pues esos temas no se van a tocar de los niños. Nomás se tiene que arreglar lo de la partición o la división de los bienes. Y ahí, pues, las personas pueden entrar en cualquier acuerdo que sea razonable y la Corte lo va a aprobar. Toca ante los niños. Mientras hay una orden de manetución de los niños, mientras hay una orden de manetución para el cuidado médico de los niños, la Corte va a estar tomando eso en cuenta y lo van a aprobar. Lo que ellos están buscando es un acuerdo que sea en el mejor interés de los niños, donde las personas tienen derechos sobre la criatura y van a poder llevar bien la rienda y todo lo que se tiene que llevar a cabo para crear a la criatura de una manera positiva. Y en la mayoría de situaciones, muchos de los abogados te podrían ayudar con eso, ¿no? Un abogado puede tomar en cuenta lo que está sucediendo entre las dos parejas y dónde pertenece la criatura, quién va a pagar la manetución, quién va a pagar o proveer el seguro médico. Son cosas que se tienen que arreglar para hacer un divorcio de mutuo acuerdo. Y rápidamente, hay personas que están pagando la manetución y han dejado de ganar lo que ganaban antes. Creo que una vez tocamos el tema brevemente que puede ir a corte otra vez y bajar el monto que me toca al mes. Si tú entras en un acuerdo o estás ordenado por la Corte pagar una cantidad de manetución, tú podrías, y estás ganando menos dinero, o sea, no estás ganando lo que estabas ganando cuando tú entras en el acuerdo o cuando te ordenaron pagar la cantidad, tú puedes entrar a la Corte y pedir una modificación. Y esa modificación, mientras está pasando durante el tiempo que la Corte te está diciendo, o sea, son dos años después de que se hizo la orden inicial y tiene que ser un cambio de 20% lo que tiene que ocurrir para que la Corte lo tome en cuenta. Para que lo tome en cuenta. Muy bien. Cualquier pregunta acerca de divorcios, de mutuo acuerdo o divorcios en sí, manutención de los niños, todos los temas de ley familiar. Usted puede comunicarse con el abogado Enrique Torres, 713-599-1551. 713-599-1551. Gracias. Ya volvemos. Hola, yo soy el abogado Enrique Torres. Si usted está batallando con un caso familiar, un caso de divorcio, un caso de manetución de niños, un caso de posesión o acceso de niños, favor de llamarme al 713-599-1551. 713-599-1551. Yo le podría ayudar en asesorarlos o llevarlos a corte para tratar de obtener el mejor beneficio para ustedes. 713-599-1551. Yo le ayudaré a usted. Y también voy a tener el gusto de presentar en el segmento de salud un muy importante video para todas las amiguitas que se encuentran por ahí, que quieren saber de qué manera perder peso o de qué manera embellecerse, de qué manera mantenerse jóvenes a través de productos de belleza, de productos de salud y se los vamos a presentar de Airborne. Así que amigos, esperen toda esta información y mucho más. Gracias. Empezó hace más de 30 años en los Alpes suizos. Nuestro fundador, Peter Marks, se dio cuenta de que las mujeres merecían el mejor cuidado para la piel. Así empezó Airborne, con el compromiso de darles productos puros, seguros y beneficiosos, inspirados por la naturaleza. Muy pronto, Airborne pasó de cambiar rostros a transformar vidas. Airborne ofrece a quien desee vender sus productos un generoso plan de compensación, un excepcional sistema de apoyo y un fuerte compromiso de liderazgo. Sin embargo, nadie puede contar mejor esta historia que las personas que jamás pensaron que podría sucederles. Los productos te cambian la piel, pero la oportunidad te cambia la vida totalmente. Tomé esta oportunidad de Airborne y para mí ha sido un renacer. En mi situación, lo que yo no tenía, no tenía tiempo para hacer absolutamente nada, porque mi vida era dictada por mi vida corporativa. Estaba 70 horas a la semana. Cuando esto llegó a mí, dije, ¡guau! Aquí está mi salida. Los productos de Airborne es el corazón del negocio. El producto antevejecimiento es la razón que yo estoy aquí. Es lo que yo llamo prolongar la juventud, que es lo que siempre estamos buscando y sin necesidad de recurrir al ciudadano plástico. Soy maquillista. A mí me encanta cuando yo termino de maquillar a alguien y ellas ya quedan tan bonitas. Qué lindos los colores. Tienen que ver, la colección nueva de colores te va a hacer brillar. Mi mamá siempre me enseñó a usar cosas naturales. Entonces, este producto me gustó mucho porque da los resultados que dice el producto que va a dar. Airborne, being a natural product company, is totally in line with the Latino culture. Environmentally, spiritually, botanically, I think we're holistically together. We complement each other. Es fabuloso. Son productos que nos hacen felices porque nos da la oportunidad de traer comodidad económica para nuestra familia. ¿Qué es lo mejor que esto? ¿Y por qué no cambiar el mundo, tu vida transformar? ¿Por qué no dejar el pasado y vivir tus sueños? Ahora es tu tiempo, tu tiempo de brillar. No hay un mejor momento. Y yo invito a todos ustedes a reunir Arbonne. Bueno, nunca hubo un mejor momento para reunir Arbonne. Es cierto. Vení. Contate con nosotros en Arbonne. Necesitas ponerte las pilas ya para que comiences a crecer ya y hacer un excelente negocio. Es el momento. Tu momento es ahora. Ahora es el momento. Ahora es el tiempo. Es tu momento. Es tu momento de brillar. La devastación y muerte ocurrida en Japón hace ya unas semanas dejó las imágenes que le han dado la vuelta al mundo y imágenes de mucho dolor. Norma Montiel esta noche quiere rendir un homenaje a las víctimas del terremoto y después del tsunami ocurrido en Japón. Ella tradujo una canción de Phil Collins, Otro Día Más en el Paraíso, y esta noche la quiere compartir con todos ustedes. Escuchémosla. Una canción del gran señor Phil Collins, que una servidora hiciera la traducción al español hace varios años. Un día más en el paraíso. Grabada con el mariachi Vargas, de Tecalitlán. Ella llama a cualquiera al pasar, Señor me perdona. Está frío y no sé a dónde ir, necesito su ayuda. Él se va, sigue sin ver, no parece que escucha. cleaner. La plaza se aleja de ahí, sin dirección ninguna. Piensa bien y agradece porque tienes algo que comer Oye bien y agradece el paraíso, el pecho en donde está Ella llama cualquiera al pasar, puedes ver que ha llorado El cansancio le rinde los pies, le es difícil dar paso Piensa bien y agradece porque tienes algo que comer Oye bien y agradece el paraíso, el pecho en donde está Adiós, que no hay nada que nadie pueda hacer Adiós, porque no dices qué hacer Puedes ver en su cara su edad, ella ya no es muy joven Donde quieran han podido correr, no hay lugar para ella Piensa bien y agradece porque tienes algo que comer Oye bien y agradece el paraíso, el pecho en donde está Es solo un día más que tú y yo en el paraíso estamos Es solo un día más que tú y yo en el paraíso estamos En el paraíso estamos En el paraíso estamos En el paraíso estamos Tú eres la migra, la policía De California hasta el estado de Texas Pero tus leyes no me sirven para comer Que me detenga, eso no me va a poder